En HCH seguimos promoviendo el turismo interno, en esta ocasión queremos mostrarles la Hacienda Montecristo, acompáñenme. Para conocer más acerca de la Hacienda Montecristo vamos a conversar con Teodoro Martínez, él es el coordinador de turismo de la Hacienda para que nos hable de todo lo que la Hacienda tiene que ofrecerle al público. Bienvenidos a Hacienda Montecristo, soy Teodoro Martínez, pues parte del equipo de la finca, pues nosotros como Hacienda le ofrecemos servicios de hospedaje, también servicios de alimentos y bebidas y así como una gran cantidad de actividades que usted puede venir a realizar en familia. Como Hacienda nos caracterizamos por tener un lugar lleno de encanto, de naturaleza y sobre todo que se puede disfrutar en cualquier tiempo del año. ¿Qué actividades podemos realizar ya estando nosotros dentro de la Hacienda? Puede venir y disfrutar de un tour a café, además de eso puede venir, montar en un troco, algo tradicional y realizarlo durante el recorrido en todos los cafetales hasta llegar a los búfalos. También puede venir usted y disfrutar de montar a caballo, de poder venir a hacer actividades nocturnas, venir a hacer actividades en familia y así como también puede venir y disfrutar de nuestro hermoso Megacanopy Montecristo, el único Megacanopy que hay en todo Honduras con los tramos más largos de todo Centroamérica. Definitivamente esta es una experiencia que la gente tiene que vivir en la zona occidental del país. Hablemos de las habitaciones, ¿qué costos tienen habitaciones para pareja, habitaciones en familia? Le tenemos habitaciones dobles, triples, cuádruples, le tenemos una cabaña familiar hermosísima, antigua. Los precios son precios accesibles de 900 lempiras en adelante según la cantidad de personas que usted quiera hospedar y así como también dependiendo de donde usted prefiera acomodarse, ya sea en un lugar bastante rústico, antiguo o también algo más moderno para que usted pueda descansar y disfrutar de la parte de la naturaleza de la finca. Aparte de ello, algo que ustedes pueden ver en pantalla es el hermoso paisaje con el que cuenta la Hacienda Montecristo y de mucha gente, muchas personas aprovechan para venir a realizar sesión de fotos. Exactamente, pues la hacienda, aparte de ser una hacienda antigua, también tiene sus lugares de encanto. En cada uno de sus rinconcitos usted va a encontrar algo de historia. La gente pues nos prefiere para venir a realizar esas sesiones de fotografías o de igual manera en la zona donde nos encontramos también muchas de las personas nos escogen para poder venir a casarse, ya que tenemos también las áreas para realizar cualquier tipo de evento, ya sea algo corporativo en alguno de nuestros salones ejecutivos o también usted puede venir a realizar su boda, su cumpleaños o algo que quiera disfrutar con su familia dentro de nuestras instalaciones. Perfecto, Teodoro, la invitación al público que nos está viendo en casa, que no se quede con las ganas y que venga a conocer la Hacienda Montecristo. Correcto, estamos disponibles durante todo el año, de 8 de la mañana a 7 de la noche, en algunas ocasiones también extendemos más nuestro horario, los esperamos en Semana Santa, visítenos, van a disfrutar, la van a pasar agradable y van a poder sentir ese encanto de Hacienda Montecristo. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Hacienda Montecristo en Facebook e Instagram. ¿A qué número los pueden contactar si alguien quiere venir y reservar? Al 94 69 56 92 o el 94 36 18 76 y con gusto les atenderemos. Perfecto, redes sociales, Hacienda Montecristo y también en Instagram como en Facebook. Aquí nos encontramos esta hermosa pareja, Dunia Portillo y su esposo, Rudy Portillo, quienes vienen a realizar su sesión de fotografía, ya pronto van a ser ese bebé hermoso, la bendición de la familia y quisieron tener este momento especial para toda la vida. Dunia, ¿por qué se decidieron por este lugar? Ah, porque es uno de los mejores lugares que nos pareció importante para venir a hacer nuestra sesión de fotos para las fotos del recuerdo. ¿Y cómo va hasta el momento la foto? No, la verdad muy bien, excelente, bien bonito acá, pues la verdad que bien bonita la hacienda, especial para venirse a tomar fotos de recuerdo porque es lo que queda, ¿va? Sí. Entonces, y aquí felices esperando a nuestro heredero. Ay, qué bonito y bueno, felicidades, verdad, que sigan disfrutando la sesión de fotos. Teodoro, hablando específicamente del canopy, que creo que es una de sus principales atracciones, ¿cuánto está midiendo aproximadamente y desde cuándo lo tienen habilitado al público? Nuestro mega canopy Montecristo está habilitado desde hace un año y pues tiene las tirolesas más grandes de Centroamérica, siendo el único mega canopy en Honduras. Vienen las tirolesas desde un kilómetro hasta más de un kilómetro en algunas de ellas. Son tres cables súper largos y un cable de prueba para que usted pueda disfrutar del recorrido. Aquí estamos viendo la distancia de ese cable y yo no miro al fin. Ustedes, yo la sangre de Cristo tiene poder. Obviamente vamos a vivir esta experiencia extrema completamente seguro. Teodoro y también pueden subirse niños de 10 años en adelante. Equipo totalmente certificado con guías capacitados. Si el equipo le queda a su hijo o a su hija, puede lanzarse. No hay ningún problema. El equipo es el que dicta quién puede y quién no puede lanzarse. Así como también un adulto. Va a alcanzar velocidades entre 60 hasta 70 kilómetros por hora. Y bueno, vamos a vivir esta experiencia. ¡Démosle! Y así como yo estoy disfrutando en la hacienda Montecristo, usted también lo puede hacer. Venir y montar a caballo, subirse al canopy y disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Porque el verano se vive en familia en HCH. Les informó Milagro Flores en cámaras de William González. Bueno, full diversión, ¿verdad?